Let's go, vente. ¿En serio? ¡No! Vamos 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 Bien Vamos Vamos ¿Cómo me ha matado? No sé cómo me ha matado Pero me ha matado No sé cómo lo ha hecho Pero no Tiene que haber visto el resumen Pero bueno No sé cómo lo ha matado No sé cómo lo ha matado ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que quedar el primero. ¿Tocas esto? ¿Vuestras almas serán mías? ¡Que tus miedos te consumas! ¡Aquídate mis manos! ¡Renuncia a tu alma! ¡Aquídate mis manos! ¡No! 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 ¿No lo tengo yo? ¿Puedo ir peleando? ¡No lo tengo yo! 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 ¡Oh! 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 ¡No termina aquí! Los competidores han superado la primera prueba, pero el título aún está muy lejos de su alcance. Primera prueba, hecha. Vamos a ver. ¡Ahhh! ¡Ahí no! ¡Ah! Toma por culo, me voy a estar siguiéndote yo todo el tiempo. Toma por culo, me voy a dar un poco de agua, me voy a dar un poco de agua. Pum 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 para pum pum para Ah muy bien Oh ya Ahora que Vamos o que De las cosas pro tío, estoy de las cosas pro Estoy de las cosas pro tío Y de las tonterías cuando se puede hacer perfectamente bien Estoy muy cansado de estas tontas de verdad Bueno se pueden hacer bien las cosas pero no Hay que morir, perder tiempo Vamos para la derecha Ay que manera de verdad Pues nada, ya llegaré de alguna forma Ya llegando Ya llegando Que manera Le toca a los huevos tío de verdad Que manera No ¡Suscríbete! 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 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy que ganitas ya de que cambie la temporada y cambie las manmorras van de sobra la gente y no puede ser vamos vamos ¡Me voy a lanzar de bajos! ¡Me voy a lanzar de bajos! ¡No se me las va a dar! ¡Me abriré! ¡Está demasiado lejos! ¡Más piezas de repuesto! ¡No abrir ese camino! ¡Me necesita acercar a mi cuerpo! ¡Me la abriré! ¡Está demasiado lejos! ¡Me encontraré algo bueno! ¡Soblaste a ver! ¡No se me las va a dar! ¡Te voy a hacer de nada! ¡Soblaste a mi cuerpo! ¡Más piezas de repuesto! ¡Más piezas de repuesto! ¡Tran cerca de la pared! ¡Para yo que si no iba a caer más! ¡Más piezas de repuesto! No sé de él. Mira, ¿por qué lo pones tan cerca, Dios? ¿Me va a coger el Heller? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan complicado? Me ha llevado a tener fallos, básicamente. ¿Qué pasa? ¡Tenemos contendientes de verdad! Vamos. 15 minutos, te voy a quedar una sala. ¿Tenemos contendientes? A ver lo que aguantas. Pero no intentes ya tirar por otro lado, hombre. ¿Qué pasa? Vamos rapidito, ¿eh? Llevamos justito de tiempo. No me he puesto ni una bandera, tío. Esta gloria será mi. Ya. Muy tarde saca los perretes, pero bueno Gracias por ver el video 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 Wow, mamá Madre mía gente Regresad a la cámara central Es la hora del 97% 3% del bus No lo sé No me voy a tomar Ah, jo no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!